¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Ramfit. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, de activar la campanita para enterarte cada vez que subimos contenido y también no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Ramfit-Uy y dejar tus comentarios si te gusta el contenido que te vamos a mostrar ahora, que es la cobertura que realizamos de la carrera de la pedrera a la paloma, que fue la última fecha del campeonato del circuito Rocha. ¡Gracias! Bueno, soy Maldonado, soy del grupo Candarrún y esta va a ser mi segunda vez que corra rumbo la pedrera a la paloma. Lo hice ya en 2019, por aquellos tiempos y bueno, nos anotamos en el campeonato de Rocha para poder realizar y conocer otros lugares de Rocha y la verdad que está muy lindo. La verdad que está lindo, es desafiante porque tiene un poco de ruta, digo, parte turística y lo que sería la rambla rumbo a la paloma, por lo que pasa por la rachaña, de ahí la verdad que está muy buena. Para mí es una emoción venir acá al circuito Rocha porque encantada estoy con esto, he corrido también en Maldonado, pero me gusta acá, nos han tratado re lindo y bueno, hace un año que estoy en esto y para mí es un orgullo con todo lo que he progresado. Yo cuando salgo arco, ya me pongo nerviosa y bueno, cuando llego, veo el arco, ya para mí, quiero llegar ahí, es una emoción muy grande. Arranqué hace un año corriendo y bueno, porque en la Barra Vida recorre Maldonado, fui a verla así en la calle y vi a esa gente correr, me encantó y bueno, me llevó a esto, a anotarme y a correr ahora. Bueno, me cambió mucho porque también conocí mucha gente agradable acá también en este deporte y aparte hago bicicleta también que conozco mucha gente, pero me gusta esto de entrenar, de todo y de la rutina de todos los días, de entrenar, es lo que más me emociona de las carreras también, llegar a lograrlo. Hoy está agradable porque hemos tenido otras carreras con mucha calor y para mí está muy agradable hoy. Supuestamente, capaz llueve, pero bueno, uno se prepara a veces también en los entrenamientos para eso, ¿no? No somos profesionales y nada, somos pequeños amateurs que nos gusta salir a correr y eso, pero a veces nos toca también entrenar. ¡Gracias! 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 Estamos en la sexta etapa de la segunda edición del circuito Running Rocha, edición inicial en el año 2022. Estamos en la tradicional carrera de La Pedrera La Paloma. Estuvimos en Rocha, estuvimos en Las Cano, en Castillos, en Chuy, en el parque de Santa Teresa y ahora liquidamos acá La Pedrera La Paloma. Una carrera espectacular. El público que nos nos apoyó de una forma que realmente no esperábamos. El clima que acompañó, estábamos hasta último minuto esperando un diluvio torrencial que tampoco vino. Realmente muy felices, muy conformes. Esta carrera crece año a año. A partir de la pandemia hubo que suspenderla y estamos de a poco haciendo que vuelva a meterse en el calendario de carreras de verano de las más importantes. Soy de Argentina, venimos de vacaciones siempre acá a La Paloma y siempre corremos esta carrera de hace muchísimos años. Y siempre es una experiencia hermosa, maravillosa. Me encanta correr acá, me encanta la gente de acá, me encanta cómo alienta. Y estoy esperando esta carrera. Empiezo las vacaciones y siempre viendo cuándo va a ser para correrla. El recorrido me encanta la carretera de la pedrera, rodeado por el campo, el mar, correr a orillas del mar, me encanta. Y bueno, es lindo. Estoy acá a pasar vacaciones con mi familia. Nosotros gustamos mucho de Uruguay. Es la tercera o cuarta vez que venimos acá. Tengo un equipo de corrida en Brasil. Participo y organizo pruebas de corrida también. Me gustó mucho saber que tenía esta carrera hoy. Fue muy lindo, hermoso, el cielo abrió. Me gustó mucho. Toda la organización, el cuidado de las personas, con la atención de los participantes y de los organizadores. Estaba todo perfecto. Cuando veo el arco de llegada, es como que entro en trance y me olvido de todo alrededor. Es una vivencia. No se puede explicar, hay que sentir. La gente no lo entiende, pero ya llegás y falta mucho y falta poco. Y es maravillosa. La llegada es hermosa. La llegada es hermosa.